¡Mamá! ¡Mamá! ¡Ah! ¡Mamá! 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 ¡Poncho! 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 Maneche Boni, maneche... ¡Mai, mami, qué boni! ¡No conocí la mitad! ¡Mai, mami, qué boni! ¡Mmm! ¡Epe, da! ¡Ape, tuta, chinesio! ¡Tro! ¡Mmm! ¡Tro! ¡Mmm! 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 ¡Mai, mami, qué boni! ¡Ay, mi amacuera de la mitad! ¡Muy antirotulado! ¡Telefíjte! ¡Mai, mi amacuera de la mitad! ¡Mmm! ¡Maj, mi amacuera de la mitad! ¡Mai, mi amacuera! ¡Mami, mi amacuera, tíciote! ¡Mai, mi amacuera! ¡Mai, mi amacuera! ¡Mamacuera! ¡Mamacuera! ¿Qué? ¡Y soy mi hijo de mí! ¿De portion? ¿Qué? ¿Qué está va a filmar yo conmigo? ¡Ah! ¿Cómo? ¿Cómo? Ya, si, si, y también yo te pido un poco ¡Aha! ¡Etea muchoapanzión de tu gancho! ¡Aqué! ¡Ah, te cura mi vida! ¡Haha! ¡Parte! 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 Bueno, es que vamos a ver. ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mario! 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 ¡En Giche la ropa es el nombre! ¡Ay! ¡Giche! ¡Qué bueno! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Toma! ¡Cosa! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenemos que todo! ¡Un pataco! ¡A ver si no está! ¡Tota esa madre! ¡Tota esa madre! ¡Tota esa madre! ¡Pen! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ah! ¡Un! ¡Dos! ¡No! ¡Una! ¡Pero que me das una moeda! ¡Ah! 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 ¡Toma! 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 ¡Aca! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Rina! ¿En dónde estás? Solamente queremos cambiar la barca de tu boca ¿Dónde se escondió? No lo sé ¿Quién te había ido? ¡No! Solamente queremos poner de casa en la boca ¡Para la barca de mi boca! ¡Para la barca de mi boca! ¡Para la barca! ¡Corre pero! ¡ nació tú!!! ¡Porte eléctrica! ¡Nunca voy a hacer! ¡Porte eléctrica! ¿Qué? ¿Aquí está conmigo acá? ¿Qué pasó? Hola, Giaug. Y piñata. Escucho todo. Pasar ya. Y pasar ya. ¿Qué? No. 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 Adilete. Adil. Terminante. Fíjate que es el malo. Tú. Te cacha. Ok. Tú hagas la bala. Ok. Tú hagas la bala. Ok. 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 ¡Gracias!